Uno es que aprendan a definir, no porque yo les dije que hipoxemia es así, no, lo que yo pueda decir, sea acá o sea en cualquier video del canal, o sea en cualquier visita médica, es lo que he leído y lo que he leído es evidencia científica. Entonces lo que quiero que se den claro es que una hipoxemia no es saturación de 92, no es saturación de 91 o 90, es una saturación más baja para esa persona. Por ejemplo, mi saturación es 97, en promedio 98, y llegué a 94 con COVID, pero no necesité oxígeno porque fue una noche nada más, al día siguiente ya saturaba 97. Y no tenía dificultad respiratoria, sí, rinorrea, etcétera, pero no necesité ponerme oxígeno, ¿por qué? Porque la vacuna actuó rápido, ¿no? Los anticuerpos de la vacuna actuaron rápido. Pero en otro paciente, si usted se encuentra 94, pero nuevamente, con una frecuencia respiratoria para esa persona mayor de la que debe tener, probablemente tenga una enfermedad que le vaya a causar hipoxemia, quizás no en ese momento requiera oxígeno, pero más adelante sí la va a requerir. Por ejemplo, nuevamente, esta paciente es saturada 94%, es muy poco probable que haya tenido 6 coágulos, y eso es lo que hemos contado, el día que la llevaron a la endoscopía. Lo más probable es que ya tenía algunos, porque disnia de reposo no ocurre por anemia, la anemia solo produce disnia al esfuerzo, la paciente ya había llegado con disnia de reposo. Entonces, tomar en cuenta esto de la saturación, no es imprescindible tomar un A, si pueden tener la saturación, solo si tienen mucha duda, porque a veces no capta, y a veces puede pasar, no capta el saturómetro, ya, no le tomo nada, pero no solamente guiarse del PO2, sino de la saturación también, y la saturación normal es esta, en la mayoría de estudios, ¿no? Con esto podemos decir que 94% no es normal, en muy pocas personas es normal. Tener en cuenta la curva de saturación hemoglobina, no siempre, no siempre va a ser PO2 en 60, pero no saturación en 90. Puede haber saturación en 91 y tener un PO2 menor, y esto es lo más peligroso, ¿no? Poner oxígeno solamente cuando la saturación esté en 91, o quitar el oxígeno cuando la saturación esté en 92, 93, va a depender mucho de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, pero también de que ustedes hayan buscado la causa real de la hipoxemia, porque también podían decir, no, la hipoxemia era por los infiltrados que tiene, la hipoxemia era por el derrame que tiene, entonces le voy a hacer una soracosentencia. No, no era por eso. Nosotros ya le suspendimos la furosemida, porque en un TEP la presión puede bajar. Le quitamos los antibióticos, porque no era una infección, solo le dimos enoxaparina, y con eso la paciente mejoró, salió del oxígeno. Entonces, solamente debe quitar el oxígeno cuando ya detecté la causa real de la hipoxemia y la traté, ¿no? O la eliminé, ¿no? Entonces, ¿estaría bien decir que se puede destratar a un paciente de oxígeno si tiene un 92%, pero con constantes de frecuencia cardíaca respiratoria normal? Y cardíaca normal, y siempre y cuando esa sea su basal previo, ¿no? Ok. Para lo cual, también ahora creo que ya se sabe, ¿no? Deduzco yo que la mayoría de ustedes saben cuál es su basal de saturación. ¿Por qué? Porque en la pandemia creo que la mayoría de personas nos hemos saturado, ¿no? Y también hemos saturado a nuestros padres, abuelos, etcétera, ¿no? Entonces, si alguien que saturaba en la pandemia sin COVID, 97%, ahora satura 92%, eso no es normal. Pero un detalle más, algo que hemos visto en hospitalización también es que sí, hay pacientes que saturan 92%, pero como están inmóviles, no ventilan bien. Porque no lucen taquicnéicos, no lucen taquicárdicos. Entonces, lo que hacemos en ese momento es decirle que inspire profundamente. Generalmente son obesos. Cuando el paciente empieza a expirar profundamente, la saturación sube, ¿no? 96, 97. Y entonces ahí lo que hacemos es darle lo que se llama inspirómetro de incentivo, que es hacer ejercicios ventilatorios. Entonces, independiente de la enfermedad que haya tenido, ¿no? Sea pulmonar o no pulmonar. No es que a todos que saturan 92 le van a poner oxígeno necesariamente. Pero alguien que sí está con oxígeno, sí tienen que tener muy en cuenta eso de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria para decidir quitarle el oxígeno. Y también, ¿no? Ver si también está inspirando profundamente. Porque ahí con más inspiración profunda no va a aumentar la saturación, ¿no? Hay que tomar en cuenta esas cosas también, ¿no? Sí, Sebastián, dime. Y, doctor, en los casos, por ejemplo, de los pacientes que se encuentran con alteración del estado de conciencia y que no tienen tampoco familiares que nos puedan reportar cuáles eran o cuál solía ser el basal del paciente, ahí sí nos guiamos de los valores mismos, ¿no? Para la oxigenoterapia. Bueno, valores de saturación, nuevamente, ¿no? Si el paciente llega con hipoxemia, sí, pues no vas a tener un basal, ¿no? Pero si el paciente, como en este caso, tenías el basal que era 97 dos días antes, sabíamos que su saturación normal era 97, aún teniendo 81 años, y de repente hace 78, 91, bueno, en ese caso sí tenía taquimia, ¿no? Hasta 44 llegó, y después ya lo tratas, le das el oxígeno, tu objetivo es llevar a 97. Ojo, no se va a quedar hospitalizado hasta llegar a 97, ¿no? No va a tener oxígeno hasta que suba a 97, ¿no? Va a depender, nuevamente, le digo, frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Alguien con neumonía también, antes del COVID, ¿no? También necesitaba oxígeno, por ahí saturaba a 94, pues ya estaba tranquilo. Entonces, continúa los antibióticos en su casa, ¿no? Y ya después, obviamente, en algún momento iba a llegar a su saturación normal, ¿no? No es que siempre vas a indicar oxígeno, o sea, el paciente se debe quedar hasta que sature normal. Entonces, en un paciente que esté inconsciente, va a depender mucho de... Ahí no te queda otra, ¿no? De la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria. Siempre y cuando no tenga algo, vean acá, ¿no? Cuando a un adulto mayor le puedes estar indicando beta bloqueadores por otra cosa. Entonces, en realidad, no tener... No sé taquicardia, pero es por el beta bloqueador, ¿no? Y más bien, eso es contraproducente, ¿no? Porque hemos visto algunos casos de pacientes que están en insuficiencia respiratoria y piensan que tienen insuficiencia cardíaca. Ya, les puedo dar diuréticos, ahí ya puede haber discusión. Pero, inclusive en insuficiencia cardíaca congestiva descompensada, los beta bloqueadores están contraindicados en una insuficiencia cardíaca aguda. ¿Por qué? Porque más bien en ese momento el corazón necesita taquicardia. Y si yo, o alguien le da un beta bloqueador X, hasta cardioselectivo, beta 1, etc., va a ser radicardia. Entonces, ese exceso de volumen que tiene no lo va a manejar adecuadamente y se va a congestionar más. Eso está en las guías de insuficiencia cardíaca. Sin embargo, hay gente que da diuréticos y beta bloqueadores en ese mismo momento. Entonces, no, causan más daño. Entonces, si un paciente hace taquicardia, porque necesita esa taquicardia para llevar más sangre que está poco oxigenada en los tejidos y no hacer hipoxia. Y, de nuevo, buscar una causa que produzca la hipoxemia y corregirla, ¿no? Para decidir o no ponerle o no ponerle oxígeno, quitarle o no quitarle oxígeno. Sebastián también preguntaba el EKG S1-2-3-3. Entonces, mira, antes de saber, antes del COVID, sí yo pedía EKG para buscar eso, pero, y ya también está descrito en las revisiones de tronoembuela pulmonar. El S1-2-3-3 es poco sensible. ¿Qué significa que tú puedes tener un EKG sin tener S1-2-3-3 y tener TEP? Y también no es específico. Entonces, pedir un EKG, ya, te sale S1-2-3-3, tampoco te dice que tiene TEP, ¿no? Siempre voy a necesitar, si le voy a pedir una prueba, pero algo que necesites es un angiotem. Ahora, si no puedes hacer un angiotem, también puedes buscar coágulos en venas de membros inferiores. Si tú demuestras que tiene un coágulo en una ecografía Doppler de venas inferiores y tiene dificultad respiratoria, lo más probable es que tiene TEP. Nuevamente, en un cuadro de dificultad respiratoria, no necesariamente súbita, porque, nuevamente, si a estas pacientes le enfocaban solamente como neumonía o como COVID y después pasaba el tiempo, nunca iban a pensar en TEP después. Y quizá la paciente no iba a salir, ¿no? Porque, como les digo, iban a ver en el hospital, lamentablemente, se piensa poco en TEP, se anticoagula profilácticamente poco. Y cuando alguien hace dificultad respiratoria, tampoco es que va a ser así dramática, el 78%, a veces es solamente 94, 93, y lo primero que piensan es, como les digo, congestión pulmonar, falla cardíaca y neumonía, ¿no? Entonces, el TEP se va alejando, y mientras más se aleja, vas a pensar que no es súbito, por lo tanto, nunca va a ser TEP. Ahora, yo tampoco les digo que todo es TEP, ¿no? Todo lo que se mueve es TEP, ¿no? Pero tiene que haber un cuadro clínico, tiene que haber características, tiene que haber, acá no he mencionado lo del dímero D, pero el cuadro era tan marcado que de frente le pedimos la angiotem, ¿no? Y ahí salieron los coágulos. Entonces, EKG, yo pediría más que todo si pienso más en un infarto, que en un TEP. Ahora, para también aprovechar la pregunta, si ustedes le piden en este paciente con un TEP, tanto troponina como pro-NP, van a salir elevados. ¿Alguien sabe por qué va a salir elevado? Por eso no le pedimos a esta paciente ni troponina ni pro-NP. La troponina es un marcador de necrosis miocárdica, pero no solamente del ventrículo izquierdo, también del ventrículo derecho. Y un TEP puede haber infarto de ventrículo derecho, y por lo tanto la troponina estará elevada. Lo único que te indica es que el TEP es más grave que otros casos. Y el pro-NP es indicador de falla cardíaca en general, exacto, ¿no, Gonzalo? Es un indicador de sobrecarga del corazón, no solo de ventrículo izquierdo, también de ventrículo derecho. Entonces, puede estar elevado en una falla cardíaca derecha, que es lo que produce una trombola pulmonar. Y también, nuevamente, hemos visto casos de TEP, que tienen pro-NP elevada, que les han dado furosemida en lugar de anticoagulación. Por tener ese concepto, no muy sesgado, diría yo, no es el pro-NP un indicador de falla cardíaca izquierda. Lo único que te dice es aumento de la tensión miocárdica en el corazón, pero no te dice que es izquierdo o derecho. Ahora, el cuadro clínico es distinto. En una falla cardíaca izquierda hay congestión pulmonar, en una falla cardíaca derecha casi no hay. Hay disnia en los dos, pero así es una forma de diferenciar, digámoslo así.